Así amanece este sábado desde el hotel aquí en Caldas de Nís. En el momento no llueve, pero a ver lo que tarda. De nuevo, porque lo había dicho desde la habitación, pero no estaba este señor. Buenos días, saludo yo también. Buenos días. Y tampoco este señor. Buenos días. Hoy nos acompaña Corsino. Hoy no, durante todo el fin de semana. Estamos aquí en casa y gracias a la logística de Corsino, un vehículo ya con más capacidad. Adecuado para el cargamento. Incluso, aparte de cargar, podemos incluso meternos dentro del coche. No como el mini, que una cosa o la otra. Así que nada, ya empieza a llover, que es lo esperado. Y nos vamos para allá, que hay que... Ocho y media, ¿no? Sí, tenemos para allá más, que a las nueve y media cierran carretera. Entonces, a partir de ahí ya subimos, colocamos publicidad y a las once empieza ya la guerra. Pues hala, adiós majos, venga. Hala que vamos, mira. Y majas, majas y majas. Por ahí hay gente. Y aquí ya preparados para la guerra. Perfecto, hay que ponerse bien y poniéndonos guapos. Porque claro, el postureo es muy importante. Sobre todo no mojase. Mira lo que hay aquí. 10 y 14 minutos de la mañana. Y todo ya situado. Todo situado, toda la publicidad colocada. El agua que, bueno, unas veces más, otras veces menos. Aquí ya... Vemos los vehículos. El jefe de seguridad inspeccionando el tramo. Exacto. Y aquí tenemos a... Sergio. A Sergio. Radio Enlace. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Dónde eres tú, Sergio? Yo soy de Mieres. De Mieres. De la cuenca minera. Bueno, pues Sergio tiene que estar aquí todo el día. Todo. Todo el día va a estar aquí Sergio. Y como ya es un perro viejo en esto, lleva un montón de años viniendo al Pito. Además así también de comisario, de Radio Enlace, ¿no? Sí, sí, sí. Este año se lo ha montado... Mira, desde que tenía 14 años y tengo ahora 25. Mira. Mira lo que se ha traído Sergio. El chiringuito, ¿eh? Que ha montado ahí en un momento. Chiringuito de carreristas. Fíjate tú. Al de jugones y ahora el de carreristas. Que para nosotros no vale, para Dani y para mí, porque tendríamos que tener un equipo logístico detrás, para que montar y desmontar, porque como vamos de curva en curva... Pero sabes, que va a estar aquí todo el tiempo, todo el día, y mañana también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Va a enseñarnos... Estáis invitados, ¿eh? Mira lo que hay aquí. Cuidado, que ahora igual encontramos un sofá, una tele de 28 pulgadas, a saber. Y aquí, ¿quién tenemos? A Pelayo. A Pelayo y... Manuel. Y Manuel. A ver, vamos a ver lo que tenemos aquí. Mira, mira, que nos van a hacer el room tour. El puesto 20. Mira el montaje del puesto 20. Ah, pues no, no había sofá ahí y tal. Están ahí tirados plegados. Pero mira, están aquí. ¿Tú eres? Daniel. Daniel, tú. Pablo. Pablo y... Rubén. Y Rubén. Fíjate, Dani. Oye, es el mejor puesto. Pero... ¿Qué montaje? Os dais cuenta, al pasar... Lo mismo nos metemos en un baque este hombre y yo, que ahora nos ponemos aquí a agitar banderas. ¿Estáis corriendo y que lo mismo...? Participando. Correr, correr, no. Bueno, hombre, sí. Lo importante es participar, dijo el vago Maquiel de la Solicina. ¿Quién son los que corréis? Yo. Estoy. ¿Quién es el piloto? Yo. ¿Tú el piloto y tú el copiloto? ¿Con qué coche vais? 106. Un 106 rally. ¿A qué hacéis? ¿Montañas, rally? Rally Sprints. Rally Sprints y Rallys. Los que entramos culo atrás en Cieza. Claro, es que pasa que Dani... Los que entraron en Meta culo atrás... ¿Sí? Que Dani y yo, desde 2013, que ya no hacemos el programa sobre ruedas, ya tenemos un poco perdido ya el racional actual. Estamos un poco desconectados ahora. Sí, sí, estamos bastante desconectados. De aquella sí que controlábamos todo. ¿Qué recuerdo? En aquel año, pero bueno, en fin. Nada, loca, y esto del motor está complicado siempre, lo de hacer programas. Siempre es difícil, siempre es difícil. Puesto 20. Y tienen, de nota, un 10, no, un 20. Un 20 de nota, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, encantados, vaya montaje, macho. La verdad que... Si os queréis mollar mucho, te echáis vos lo que necesitéis. Sí, sí, nada, lo malo que como hay que estar grabando... Ya, es una putada. No nos queda. Pero entrepasadas y todo. Pero bueno, venimos hoy con un look. Ay, qué guapos venimos. Eso que es una maravilla. Qué guapo, habrá cosa más guapa que el agua. Sí, si fuésemos nuevos, ¿eh? Sí, el vino. Oye, no por nada, pero el filtro lloviendo es más bonito, ¿eh? Sí, sí. Como todos los años, vamos. Sí, lo que pasa es que para nosotros es un coñazo para grabar y para todo. Pues nada, oye, a disfrutarlo. Ya para la siguiente ya, el colsofá, ese que os decía yo, y la tele y todo, ¿no? Muy bien, genial. No entra el agua, ¿no? Es nueva, tiene garantía, ¿no? Sí, supongo. Supongo que tendrá. Esperemos que aguante. Muy bien. Y aquí que lo tengo. Y además se monta rápido. Sí, dos palos. Normalmente el problema de esto es desmontarlo. Porque dices, ¿cómo era esto? Ahora aquí, tal. Pero bueno, ahí ya... Una ganchera. Ahí ya no hay problema. Bueno. Ya se doblará. Y se ha pasado bien. Ya, hasta luego. Bueno, aquí viendo el nacional, que acaban de empezar, han pasado los del regional. En la primera. Y tenemos aquí, en el puesto 20, un problema de logística. Aquí pasa de todo. Espérate. Al barrer se ha roto el... Aquí, el amigo. El útil. Entonces tenemos aquí a Maguibert. El útil lo está reparando un inútil. Intentando solucionar la papeleta, ¿no? ¿Cómo va la cosa, Dani? Bueno, pues nada. De momento aquí, esperando ahora que se ranude, que ha habido una avería de uno de los participantes en la parte de abajo. Quedó, por lo visto, en el medio de la carretera. Entonces, bueno, tiene que subir el coche ese a retirarlo. Pues nada. Bueno, ya ha pasado lo del regional, que hubo una salida de una barqueta. Sí, Formoso se quedó también entre puesto 10 y 11. Tuvo un golpe, pero parece que sin mayores consecuencias, más que claro, que tuvo que abandonar. Y uno de los AX, que luego hablaremos con ellos, que hacen esa copa aquí en Asturias de... Sí, tenemos siete AX... Uno venía un poco tocado. Sí, había tocado ya la parte de abajo y llegó aquí con la defensa colgando. Pues nada, mientras esperamos... Ahora que está, ¿para la carrera por vosotros o solo por otro coche? No, no, por otro coche. Ah, por otro coche, ¿eh? Por otro coche. Ah, no seis tan importantes, amigo. No, estamos esperando. Bueno, pues nada, aprovechando y a ver. Vale, ahí vemos cómo están de bien. Ah, que las sillas antes no las habíamos visto, amigo. Ay, ahora sí. Vaya, vaya, casi nada. Pues nada, voy a mi puesto en formación. No, 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 no. Una y media de la tarde, ya tenemos ahí a todos en el corralito metidos, más o menos, casi todos ya repostando, comiendo, Dani. Y ya tenemos, una vez que ha finalizado la primera manga para todos. Que se ha hecho un pelín larga entre alguna interrupción que hubo, un par de horas ya de manga. Pero bueno, es lo que tienen estas cosas, con más de 100 coches, a la mínima que haya algún parón, pues inevitablemente se alarga un poco, ¿no? Está, pues obviamente, piso muy mojado, ha estado lloviendo prácticamente de forma constante, paraba un poco, pero bueno, no has parado prácticamente de llover en todo el día. No llover de una manera fuerte, sino más bien ligera. Pero constante. Sí. Persistente. Sí. Mejor tiempo absoluto de momento es para Simone Faioli, con 3,01,90. Con 3,0,36 está Christian Berli y con 3,0,50 está Javi Villa, tercero del europeo y primero del campeonato de España. Y por lo tanto también primero del campeonato de España en la categoría 2, que este año la categoría de los marquetas en el campeonato de España pasa a ser la 2, porque la 1 es la de carrozados con el europeo, se ha unificado esa nomenclatura. En esa categoría también, tanto del europeo como del campeonato de España, primera posición para Alberto Ordoñez, que lo mismo que hace dos años, pues en agua con el polo proto 4x4, pues la verdad es que va muy bien y tiene un tiempo de 3,17, 7, y el segundo está José Antonio Fambona, 3,21,0, segundo en el europeo y segundo en el nacional también, en la categoría 1. Y luego la que nos queda es la categoría 3 de los CM Promoción, la que antes era la 2, ahora pasa a ser la 3, que de momento el mejor tiempo lo tiene Benito Pérez por delante de Mario Senja. Bueno, pues así están las cosas después de esta primera manga y ahora pues nos vamos a ir hacia la siguiente curva. Vamos a dejar a la gente del chiringuito y vamos a que nos digan adiós porque nosotros nos vamos a ir. ¡Hala! Ya podéis decir adiós. ¿Puedes pasar abajo de donde estoy yo? ¡Adiós! ¿Marchamos? ¿Marchamos nosotros? Está ahí hablando por la radio. Bueno, pues a la vamos, Dani. Vamos hacia allá. ¡Venga, a caminar! ¡Aquí, a Ordoñez! ¡Vengo! No sé, buen tiempo. ¡Venga! ¡Venga, a ordoñez! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede observar claramente. Y vosotros sois de Gijón, porque venís a echar un cable aquí a los de Protección Civil de Parres. El Consejo de Parres, que es donde está esto. Cuéntame, ¿cuántos sois exactamente? ¿Cuántos venís? Hoy venimos 35 en total, de Gijón. 35 de Gijón. Venís en un autobús, que vi antes aquí cómo se iba dejando el autobús. Sí, lo van dejando en cada puesto, cada uno. Y de aquí de Parres, ¿cuántos hay de Protección Civil? No los he visto. Algunos menos. Eso saben los jefes, los que se saben. Y más o menos, ¿qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Cuéntame. Controlar aquí a la gente, que no se salga a la carretera. Estar pendiente de ayudar a alguno, cosas así. Y la curva esta, ahora estamos en el puesto 21, esta es la que te toca para todo el fin de semana, ¿no? Tanto como hoy como para mañana. Como hoy y mañana. Vale, vale, vale. Y vais habitualmente a todo tipo de pruebas, ¿no? Protección Civil, lo mismo de coches. Sí, coches, carreras de a pie, todo. Bueno, pues oye, al final hay que agradecer siempre a toda esta gente, ¿no? Sí, porque además es una labor que no se suele ver, ¿no? Y que no es pagada. No, no es pagada. Eso, eso, que esto es voluntario. Eso es lo más meritorio. Exacto. Que a ver, con este día, seguro que te dicen, ay, que ir ahí al fito para estar en una curva dos días, ocho horas cada día. ¿Y cuánto me va a pagar? No, hombre, igual te dan un trozo de empanada y un poco de agua, ¿no? Digo porque os vi antes comiendo. Que antes daban bocata, ahora dan empanada, ¿no? No, tengo bocadillo. Ah, tenéis bocadillo también, bueno. Tengo bocadillo. Por lo menos, entonces, bueno, hay que decir que es una labor... Sí, sí, hombre, que tiene muchísimo merito porque además es lo que hablamos siempre, como ejemplo, que los comisarios, radioenlaces, toda esta gente, pues son imprescindibles. Sin ellos no hay carrera, ¿eh? Ven para acá, que vais a salir todos también, claro, es que San Antonio, pues salís vosotros también. ¿Tú cómo te llamas? Rogelio. Rogelio, ¿dónde eres? De Mieres. De Mieres, tú, como el de abajo, como Sergio. Sergio de Mieres también, ¿no? Sí, sí. El del puesto 20. Sí, así. ¿Y tú? Yo, Rubén, también de Mieres. También de Mieres. Oye, Mieres, hay afición, ¿eh? De muchos años ya. Vosotros estáis aquí, de comisarios y de Radio Enlace, vale. Y yo quería saber, ¿cómo es que los de abajo tienen ese casetón tan guay? Y vosotros aquí no... ¿Lo traen de casa? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Claro. Lo compraron ahí. Además estáis un libre. Lo pillaron de oferta, lo pillaron de oferta, amigos. Están ahí como reyes. Están mucho mejor que nosotros. Están bien, ¿eh? Bueno, ahora mismo... Ahora mismo está bien porque no llueve, pero yo vio, yo vio. Bueno, bueno. Vosotros aficionados, ¿eh? Sí. Un poco aficionados, ¿no? Bastante. Desde siempre. Y habéis hecho esto a labor más veces, muchas veces, ¿sí? Claro. Según hacer toda la temporada, prácticamente. Sí. Sí, toda, ¿no? Bueno, pues nada. Sosotros de rally, más que nada, pero prácticamente sí, casi todo. Subidas pocas, pero... Subidas pocas, menos, claro. Sí, pero rally es bastante. Pues nada, aquí vamos a estar dos días, ¿no? A ver si nos aguanta el tiempo, que no sé yo. El fito ya sí. Tiene que dar segunda hora. Sí. Perfecto. ¿El fito ya? Claro. Si tú... O te achicharas de calor, que no hay quien pare de sol, o te mojas. Sí. Aquí, ya sí. Todos los años que hay, es muy cambiante. Pero bueno, es lo que hay. Oye. Yo creo que nos toca. Y esto ya más que nada por afición, más que por devoción. Además, ya más por afición que por devoción. Y corréis alguno, no habéis participado, ni de pilotos, ni de copiloto, ¿no? Nada, nada, nada. Hay que, sí, hay que alimentarse. Hay que chorrar un poco, sí. Sí, no hagáis como Dani, que me tiene muerto de hambre siempre. No, para ahora no. Bueno. ¿De qué empresa sois? Nosotros somos de la productora... Mira, dónde estamos. Aquí, la productora que hace las... Ahí, ahí. Menos mal que Antonio. ¿Por aquí? No, la productora... Bien. Productora oficial. Todos los que grabamos para Teledeporte, las imágenes que salen en Teledeporte. ¿Cuándo sale, Dani? La semana que viene. El jueves suele salir. El jueves, vale. Y luego esto está, pues, esto es la camarina. La camarina, porque aprovechando los viajes que hacemos, pues, hacemos unos vídeos que son cortos, suelen durar dos horas, más o menos, ¿no? Sí, claro, son cortos. Sí, yo creo que vestía así. Ayer ya teníamos una hora grabada, o sea que hoy, pues, así va la cosa. Hoy rematas con media hora y mañana con otra media hora. Bueno, pues, nada. Venga, gracias, ¿eh? Igualmente. Venga, gracias. Bueno, Dani, se ha terminado la segunda manga, que es primera oficial para el regional asturiano. Y segunda entrenamiento es para el europeo y el campeonato de España. Exacto. Solo tuvimos un momentito de cobertura para ver que había hecho el mejor tiempo Merli por delante de Faioli en la general y en carrozado europeo Ronnie Braschi por delante de Ordóñez y Fonbona. Luego ya, campeonato de España, ya no conseguimos entrar, así que lo veremos después. Luego vamos a intentar, cuando haya la cobertura, ya diremos cómo ha quedado la cosa. Pero lo que tenemos aquí son unos gallegos. Exactamente. Gallegos de Moaña y aquí están. Míralos. Seguidores de la camarina. Y ya sabéis lo que decimos siempre. El que nos ve, nos dice cuando nos encuentra por ahí, que nos ve los vídeos, pues luego sale él en el siguiente. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Alex. Alex. Dani. Y Dani, o sea, dos Alejandros, ¿no? Alex, Alejandro, para distinguir. Oye. Y además viene siguiendo a otro Alejandro, a otro Alex. ¿Sí? Alexis. Alexis. Alexis, bueno, casi. Mira, a ver, que tiene aquí la bandera, ¿eh? A ver si se ve. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno. ¿Y qué tal, entonces? Muy bien. Sí. La verdad. Ahora parece que está aguantando un poco el agua, ¿no? Sí, nos permite verlo, por lo menos, y disfrutarlo, y que ellos puedan correr, claro, obviamente, que puedan correr más cómodos, y pues ya que es el primer año que viene Alexis, nos coincidió bien que organizamos para venir y poder disfrutarlo con él, vamos. ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo lo veis a Alexis? Bien. Bien. La verdad es que fue una gran sorpresa ver en trenos que se metía tercero, que se metía tercero es muy bonito, y más viendo que no es su coche, obviamente. Ajá. Con ese coche, meterse tercero, cuidado. Bueno. ¿Ya habéis venido más veces aquí, Alfito? Sí, sí, sí. Tú no, tú no, y tú sí. Yo es el quinto año que vengo ya. Ajá, el segundo. El segundo. Tenemos unas buenas máquinas este año, ¿eh? Sí. Sí. Aunque bueno, hay cosas que decir. Yo, por ejemplo, para mi gusto, esto perdió muchísimo, muchísimo, hace diez años aquí había una afición impresionante. No, pero ahora con el COVID... No, ya no solo eso. Por lo tanto, las autoridades ahora mismo, en estos momentos, para mí, me están metiendo mucha caña, porque que no te permitan ni dormir dentro de tu propio coche es... Ya, lo que pasa es que aquí hubo mucho desmadre. Exactamente, aquí el problema que hubo es que la cosa se fue de las manos. Sí, claro. Y es lo de siempre, ¿no? Y al final acaban pagando los que si venían a ver la carrera... Claro, claro. Ese es el problema. El problema es que había una cantidad de gente aquí que venía a pasar el fin de semana de fiesta. Sí, claro. Y al final... Esto era un poco... ...la carrera y al aficionado. Sí, claro. Esto era un poco las piraguas ya. Entonces, al final, el aficionado aficionado se vio perjudicado por esto, ¿no? Sí, claro. Pues ahí estamos viendo que bajan ya los coches, vamos a animarlo, venga, a ver. Ahí estaba. Pues ahí está Valesis y esta gente es de Moaña y en Moaña hay un futbolista muy bueno. Ahí vamos a decirle a Luis Enrique, que seguro que ve estos vídeos, que a ver, hombre, ¿a quién tiene que llevar la selección? ¡Diago Selección! ¡Diago Selección! ¡Diago Aspas! ¡Diago Aspas! ¡Diago Aspas, que es de Moaña! Así que... Y tiene mucha maquinaria de coches. Muy buena. Muy aficionado al movilismo. Sí, le gustan mucho los coches, sí. Muy aficionado a los coches. Bueno, pues... Desde aquí, Lucho, ¿eh? ¡Lleva, dale, señor Silón! Bueno, ya sabéis que si va a la selección, ya sabéis que es la selección. ¡Venga! Suerte, ¿eh? ¡Que vaya a pasarlo bien! ¡Buen día! ¡Venga, hasta luego! Esta es la curva, Dani, donde vamos a grabar ahora, ¿no? La última pasada del día. Está secando mucho el asfalto. Esto va a estar para slicks, es la última, ¿eh? Bueno, no sé. A ver, de momento deja que no llueva, que está genial, ¿eh? Porque el anterior ya la hicimos sin agua. Un poco de agua. Y cuatro gotas y ahora mismo más. Incluso, vamos, parece que se puede mantener así sin que haber, que sería fantástico. Y entonces, a medida que pasen los coches, para los últimos va a estar esto para lisos, ¿eh? A ver, bueno, aquí tenemos gente y hemos estado hablando aquí con esta gente que son de aquí, de al lado. Vamos a hablar con ellos, que nos cuenten. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. ¿Dónde sois? A ver, tú empieza, nombre y localidad. Yo de Cerecera, aquí arriba. ¿Y nombre? Yo, Felipe. Felipe. Del mismo sitio. ¿Del mismo sitio? Ah, pensé que te llamabas del mismo sitio. No. ¿Marilén? Marilé. 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 ¿Tú? ¿Cómo? Cristian. Cristian. ¿Todos de Cerecera? Aquí al lado. Ok, que está por ahí, ¿no? ¿Tú eres? Alberto. Alberto. Amparo. Amparo. María. Y María. Bueno, y están aquí, pues sentados, tranquilos, que lleveis aquí todo el tiempo. Todo el día. Todas las pasadas en la misma curva. Sí, 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 sí. No nos movimos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo veis? Fito diferente, ¿no? Sí. Poco distinto. Muy poca gente. Sí, bueno, claro. No se puede... Estaba la cosa ahí medida. Sí, efectivamente. Un poquito. Pero bueno, por lo menos hay alguien. Por lo menos podéis verlo, ¿no? Claro. Que tenemos unas buenas maquinarias este año, ¿no? Efectivamente. Ah, guay. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y seguís habitualmente todas las pruebas de aquí de Asturias? Hombre, es que podemos ir, sí. Sí. Vale, vale, vale. ¿Esas dos están con vosotros también? También, están aquí. Pero, joder, vamos a ver. No vienen con nosotros, pero sí. A ver, nombre. Rosa. Rosa, parece que estoy aquí intimidando, ¿eh? ¿De dónde eres, Rosa? De Gijón. De Gijón. Dani, como tú. Mira, una así sonuda. ¡Culo mollao! Vale. ¡Culo mollao! Eso, culo mollao, ¿qué se dice? Si te sirve, tengo el máscado del Sporting. Si te sirve. Del Sporting. Cuidado que yo vivo en Oviedo. A ver. ¿Y tú eres? Andrea. Andrea, ¿también de Gijón? Sí. Muy bien. ¿Qué tal lo pasáis? ¿Bien? Muy bien. Vale, vale. Bueno, yo soy de Oviedo. O sea, vivo en Oviedo, pero soy de Sierra. O sea, que soy neutral totalmente. Ah, bueno. Bueno, pues oye, a seguir pasándolo bien. A ver si no cantar ni nada, ¿vale? Porque ahora mismo estaría aguantando. Y nada, pues eso. A pasarlo bien, a disfrutar y nada. Y a ver si conseguimos quitar la mascarilla esta de una vez, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Esto es la reacción del público por los retrasos en la subida al fito. Sí, señor, es Carla del Valle. Provoca esta reacción en el público hasta los E de esperar. Después de llevar aquí por lo menos ocho horas son. Sí, sí. Por lo menos. Va, va. Desde las nueve de la mañana. Así que va a simular a las, emular a las vacas y ponerse a comer hierba. Pasión, que decimos aquí. Está paciendo. No, 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 no. Esto... Pues bueno, pues como hace dos años. Se ha acabado. Al final se ha ido alargando el tema. Ha habido, por desgracia, un fuerte golpe de llaves de la casa. Aunque al menos él está bien, que es lo más importante. Y entonces ya había habido varias interrupciones. Se ha ido alargando. Llevamos retraso ya todo el día con los diferentes palones. Son ya las, casi las ocho de la tarde. Y al final, pues los del europeo, que para ellos eran entrenamientos, pues como pasó hace dos años, pues han decidido no salir hoy. Y entonces se ha acabado esta manga, pues un poco anticlimax, ¿no? Estás esperando ver aquí al final a los barquetas de Berlí, Faioli y compañía, pues no los hemos podido ver. Nos hemos quedado con las ganas. Pero bueno, son las cosas que pasan cuando se va atrasando tanto. Y yo creo que a ver qué va a plantearse empezar antes el sábado. Porque es que ya llueve sobremojado, ¿eh? Ya que llueve, nos pasa casi... Sí, el año pasado, hace dos años, se nos hizo de noche. Y es bastante habitual estos sábados interminables del Fito, ¿no? Tres mangas y llevamos aquí todo el día, ¿eh? Tres mangas, pues llevamos casi nueve horas. Llevamos aquí un montón. Ocho horas y pico. Y luego, a ver, después del accidente de Gerard, que como dice Dani, afortunadamente no le ha pasado nada en el estreno de ese nuevo coche. Mal estreno. Esperemos que, bueno, que luego la cosa vaya mucho mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que estuvimos aquí un montón hasta que se reanudó la carrera y se reanudó, pero vimos un coche que fue bombona. No hubo más. Y Javi Villa también. Bueno, Javi Villa, bueno, sí, tres o cuatro. Sí, que no había salido. Es verdad, es verdad. Que ahí tiene un problema, no lo comentamos antes porque no teníamos cobertura. Pero en la anterior manga, tanto Javi Villa como Joseba Hidola han tenido problemas mecánicos y no subieron. Ahora Joseba tampoco subió y Javi sí, o sea, Javi consiguió reparar. Y ahora estamos a la espera y cuando bajamos y tengamos cobertura, pues ver los tiempos ya. Sí, es verdad, subió Javi, subió Fonbona y subió, ¿cómo se llama? La barqueta Raúl Ferré con la Silver 6. Con los tres que vimos. O sea, estuvimos un montón aquí parados, luego vimos tres coches y ahora ya esto. En fin, es lo que hay. Por lo menos no nos llueve, que eso es lo importante. Así que ahora toca, pues eso. A recoger. A recoger. Vamos allá. Esta, esta, esta es la culpable de que este señor tenga que irse. Es lo que hay. Y Joseba, menuda putada, ¿no? Sí, no pasa nada porque no te hemos visto prácticamente, además, ¿no? ¿Qué pasa? Dicen que lo bueno son que deseas, pero a veces demasiado. Bueno, a veces teníamos de volverte a ver y nada. Fue, hola y adiós. Yo también tenía mucha ilusión y habíamos hecho las cosas más o menos bien y ha sido una sorpresa. Porque el coche iba perfecto en casa y todo, pero a veces las carreras son así, ya sabemos. Y nada más salir de aquí ya he empezado a fallar y he subido fallando. Y me parece que hasta la semana que viene va así no sabremos, pero es la centralita, vamos. Hemos probado todo, ha estado el Guillén, el fabricante, ha estado moviendo todo, ha estado un simone aquí y así. De manera. Los duendes de la electrónica famosos. Sí, para casa. Y de esto no traes dos cosas, vamos. No, esto es lo que hay y ya está. Esto no se puede tener dos. No. ¿No? Parece que no. Jo, pero vaya faena, ¿no? Pues sí, pero bueno, peor lo ha tenido Gerard. Pero bueno, afortunadamente estaba bien, ¿no? No le ha pasado nada. Pero bueno, cuando te das un golpe, pues todo cambia. Sí, sí, sí. A finales estos, nos vamos. Sí, sí, exactamente. Nos ponemos otra pieza y ya está. Así que darle un abrazo muy fuerte a Gerard, ya le llamaré mañana, que se recupere el hombre. Estas cosas es parte del juego, ¿eh? Sí, 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 claro. Cuando le toca a uno ya sabemos lo que es y le pones en la posición del otro y la verdad que mete miedo. Sí, lo importante es que, bueno, que esté bien, que al fin y al cabo, bueno. Sí, que el campeonato, bueno, pues es largo y que no es como empieza, es como acaba. Así que si todo va bien seguiremos peleando. El campeonato te vamos a ver, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. A ver si volvemos a tener esa emoción de hace, ¿qué? Dos, tres, tres. Tres años, ¿no? Tiene que torcer, sí, yo espero que sí. ¿Y el coche este? ¿Es el coche? ¿Este es el que tenías? No, habíamos visto la Nova todavía, ¿no? Es la nueva, la nueva Nova. La Nova Nova. La Nova Nova. Sí, sí. Es una barqueta V8. En principio es un motor así muy fiable y ya tiene muy bonito sonido y es como la barqueta auténtica, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues no íbamos a correr con ella de momento, pero no ha llegado la otra que tenemos y entonces de momento vamos a correr con esta y luego ya veremos a ver qué pasa. Este es motor 3 litros atmosférico, la otra que es 1.300 turbo. Sí, 1.700 turbo. 1.700 turbo, más como bien. Es, pero de potencia dan los mismos caballos, sí, dan los mismos caballos. Pero bueno. ¿Y con cuánto sientes tú más a gusto? No he probado la otra todavía. Lo que pasa es que bueno, esto, pues al final a ellos les interesaba una, otra, da, bueno, ya veremos a ver en qué acaba la película, pero bueno, esta es, la verdad que es muy divertida de llevar, el sonido es impresionante, vas dentro y... Dios, se te mueve hasta el casco. La verdad que me gusta, me gusta cómo va este más. Es que ya vi que recuperaste el casco James Hunt, ese que me gusta a mí, ¿eh? Sí, ya, lo iba a jubilar porque, bueno, al final, que ya era una época pasada esa fama que se me impuso. Pero bueno, que... Oye, es un hombre casado. Sí, claro, iba a decirlo yo, ¿no? Es que la fama de James Hunt... Claro, pero el hombre casado no es muy apropiado. Tiene una fama que tampoco me merecía, pero bueno. Te ponen aquí, matas un gato y te llaman matagatos. Y me pusieron el San Benito ese. Sí, pero ahora ya estoy felizmente casado, me puedo poner... Dilo más alto, dilo, dilo más alto. Dilo más alto. Que decimos que estoy felizmente casado. Eh, eso es, ves. Nada, no, que tengo, pues echaba de menos en general en el ambiente nacional. Ya, claro, es que ahora solo falta que consigamos quitar esto. Es un poco rollo, pero bueno. No va a ser fácil. No, eso tardaremos todavía. Poco a poco. Bueno, el caso es que podamos ya estar otra vez todos juntos por aquí, ¿eh? Y volver a recuperar poco a poco la normalidad. No, la verdad es que echaba de menos, ¿eh? Sí, sí. Estás corriendo regionales y tal y no es lo mismo. No tiene nada que ver. Es mucho mejor el ambiente que se respira aquí. Sí, sí, la verdad es que hay buen rollo. Y luego encima aquí hay Camarina y en otros sitios no. Eso también, que eres o no. Sí, no, pero es curioso, ¿no? Porque a veces lo normal es que en el regional, pues todos seamos más cerca y todo. Y en los radios y eso, vi peor ambiente que, bueno, mucho peor que en las subidas. Sí, nosotros la verdad, la experiencia nuestra es que... Sí, también es exacto. Estamos más a gusto si no es en la montaña. Sí, sí, la verdad que sí. Y el europeo igual, o sea, la gente del europeo es genial, son todos increíbles. Sí, yo estuve aquí hablando con, en italiano, el señor con Faioli. Estamos en el mismo hotel y tuvimos ahí una charla, ¿eh? Bueno, tuvimos. Sí, con Gasper y seguimos charlando con ellos y la verdad es que es una gozada. Sí. Son muy bajos, muy cercanos y aquí han estado también, me han probado todo y la verdad que ninguna queja de hace tiempo ya, súper bien. Mucho mejor que tu vecino que corre contra ti y te quiere fundir por todos los lados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así es, así es. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos pronto. Antes de Ibiza, ¿tienes alguna prueba para poder probarla o no? De Ibiza, no de Canarias. Sí, 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 estuvo bien. Pero ya veremos, a ver, vamos a ir paso a paso. Hoy es un día de esos de... De bajón. Sí, intentaremos cuatro horas y media, cinco horas ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya... Bueno. Está muy bien. Bueno, vendrán días mejores. Seguro que sí. Bueno, venga, nos vemos. Doni, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el box de Silvercar, que es otra de las novedades de este fin de semana. Que teníamos muchas ganas de ver la nueva Silvercar CS, la primera barqueta del equipo navarro. Que se estrenan aquí, además con un nuevo piloto de mí, con Raúl Ferrey. Tenemos aquí al piloto y al constructor. Al piloto y al constructor. A ver, ahí está el piloto. Hola. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. A ver si vemos un poco, porque está un poco ahí. Sí, ahí se ve bien. A ver si se te ve, digo yo, no lo sé. A ver la iluminación, no, por hacia ahí, hacia el piloto. Aquí. Ahí, así. Así, en directo, totalmente. Ahí está. ¿Qué tal? Muy contento. Muy contento del día. Unas condiciones muy difíciles. Es la primera vez en el CITO. Para estrenar no es lo mejor, ¿eh? Sí, pero aprendes mucho. Eso sí, claro. Un curso acelerado, ¿no? Correcto, correcto. Nos hubiera gustado que fuera seco, en total. Pero bueno, los tiempos no son malos. La barqueta va fenomenal. Y nada, vamos evolucionando poco a poco, paso a paso. Desde la primera a la última pasada. El cambio del CM a... Es abismal, sí. Sí, nada que ver. Nada que ver, hay un cabente hablando. Estas turbo también. No tiene nada que ver. El tipo de conducción tampoco no tiene nada que ver. Pero bueno, me estoy actuando bien. Estoy actuando bien. Bien. Contento, contento. Muy bien, muy bien. Y hablamos un poco de Juan Carlos. Hablamos un poco de este vehículo, ¿no? Y vamos subiéndolo. Buenas. Nada, pues bueno, esto es un monoplaza biplaza. Básicamente, pues tenemos un motor muy pequeñito con turbo, ¿vale? La en la cual sacamos mucha potencia. Bueno, pues al final es un monocasco, ¿vale? Que le podemos incorporar cualquier motor, ¿no? En este caso hemos optado por un motor de poca cilindrada que nos beneficia de cara al peso. Podemos andar con un peso muy reducido, en 470 kilos. Y bueno, es un motor que le podemos sacar mucha potencia y con 470 kilos pues es realmente rápido. Si nos iríamos a un motor de más cilindrada, tendríamos que poner más potencia y esto realmente... Más peso. Más peso, cuesta frenar más, pasa curva más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queremos que el comportamiento, el compromiso ahora mismo bueno, una relación calidad-precio, pues es esta opción, ¿no? Ya que si te vas a motores de más cilindrada, pues te vas a poner mucho más presupuesto de todo, ¿no? El motor que es como el del F10. Sí, es como el F10, está mejorado en una serie de cosas. Es más potente, es motor 1.100 en lugar de 1.000, que es el F10. Esto nos consigue dar más par, más potencia, el turbo carga antes. Pues la verdad es que es más rápido, el motor de poca cilindrada es más rápido, ¿no? Y luego pues le metemos el F10, pesa 50 kilos más que este, con lo cual este, bueno, podemos bajarlo. Hemos conseguido bajarlo con mucho carbono y qué hablar y demás. Hemos conseguido bajar por debajo del peso reglamentario, vamos lastrados. Y eso pues el F10, pues por la estructura que tiene de antivuelcos, era inviable. No sé, o sea, inviable, imposible, imposible. O sea, sin carrocería, ya casi estábamos en el peso mínimo, con lo cual, de poner la carrocería, ya te pasas, ¿no? Y en este caso, estamos por debajo, podemos trabajar más, podemos, estamos trabajando hoy en las siguientes versiones, incluso llevarán 15 kilos menos que esta. Que, bueno, ahí está, luego se puede poner el peso donde se quiera y que es una gran ventaja. Pero bueno, nos ha salido así, quiere decir que luego la otra opción que estamos trabajando también es hacerla 1000, atmosférica. Esto podríamos llegar a bajar con 230 caballos aproximadamente, podríamos llegar a bajarla a 360 kilos. Y esto haría realmente un vehículo muy rápido, bajo costo, un costo bastante reducido, aunque no vamos a engañarnos que el motor, pues, prepararlo a esos límites vale dinero. Pero es un coche sin mantenimiento, bajo costo, fácil de conducir, que cualquiera sería capaz de pasar de un CM a un motor 1000 atmosférico, que básicamente es lo mismo, pero con muchísimo menos peso, reglamentación FIA, puedes correr contra europeos, contra barquetas y en un ritmo muy rápido. Al final, el reglamento está pensado para que, vale, menos potencia, pero menos peso. Entonces, igualan un poco y podría llegar a ser capaz de ganar, bueno, estamos hablando de ganar a superpilotos, ¿no? Pero, pero bueno, se podría estar muy cerca de ellos, que lo estamos viendo con coches de ese estilo. Por Gloria, por ejemplo. Eso es, estamos viendo con los coches de ese estilo que están muy cerca, joder, con un muy bajo presupuesto, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Tirar un poco por vehículos de bajo costo, vamos a llamarles low cost, pero bueno, no low cost nunca en automismo, pues es difícil hablar de low cost, pero coches de baja cilindrada, motores relativamente económicos, que dan mucha potencia, obviamente, pues el mantenimiento, no el mantenimiento, ¿no? Pero el mantenimiento de un motor potente es muy caro. El mantenimiento de un motor potente, de un motor de estos es muy barato, pero hay que tener más cuidado, realmente no nos vamos a engañar, no estamos montando un Chevrolet motor 6000 que da 400 caballos, ¿no? Si estamos montando un motor de poca cilindrada, queda 400 caballos, con lo cual está todo más llevado al límite, ¿no? Obviamente, si estamos en competición, si se quiere ganar, tenemos que ir a ese punto, o no vas a ese punto y no ganas, ¿no? O sea, que no quiero problemas, va, ¿eh? ¿De acuerdo? Mira, en lugar de 400 tienes 300, no tenéis problemas, pero obviamente, pues, bueno, se puede elegir, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, tenemos que hay que ir por la vía, yo creo, de coches de bajo costo, de bajo mantenimiento, al final, bueno, pues es lo que más se vende, ¿no? Podríamos hacer coches de 200.000, pero igual venderíamos uno en toda nuestra vida, ¿no? La fiabilidad es una parte importante, de momento no... La fiabilidad, mira, yo un poco estoy hasta el gorro de que me digan, no por ti, ¿no? Sino en general, dicen, joder, tú, mira, pues nosotros, lo digo alto y claro, y en la camarina, ¿vale? Nosotros hicimos el 2017 con el F10 80 ascensiones, 80, y terminamos las 80, pero no las 80 terminadas, las 80 casi ganando, o ganadas casi todas, 80 ascensiones, yo creo que, joder, si no hemos demostrado con eso que es fiabilidad, o sea, terminadas todas, pero no terminadas para llegar a meta como sea, como sea, no, no, en cualquier circunstancia, no, ganándolas, ¿eh? Esto es Portugal, son 8 ascensiones el fin de semana, o no, perdona, 10 ascensiones creo que son en el fin de semana, 8, 8, y eran 8 carreras, y luego hicimos, entre medio hicimos regionales, no sé qué, no sé cuánto, es algún nacional y tal, entonces hicimos eso en el 2017, el 18, perdona, el 18, el 19 no se corrió, perdona, no, el 19, el 19 fue, sí, que fue campeón de Portugal, sí, que fue campeón de Portugal, eso es, el 19, estoy yo, con los años ya, que un año por medio nos cruza todo, y el 20 no se corrió, y este año pues estamos por la misma línea, hemos hecho tres con la Barquetá, hemos tenido cero problemas, o sea, no dan problemas, o sea, todo, todo está en el conocimiento de la mecánica, de la electrónica, hay que controlar, hay que saber, y hay que anticiparse a los posibles problemas que pueda causar un motor, motor, o sea, al final, no nos engañemos, la electrónica es parte importantísima de la fiabilidad, entonces hay que anticiparse a los posibles problemas, viendo la electrónica, viendo la telemetría, oye, pues esto está un poquito raro, ¿qué pasa aquí?, y te anticipas a los problemas, simplemente no es más. O sea, que de momento, de momento bien, no hay problema, no hay problema, cruza los dedos, estoy hablando de fiabilidad, igual mañana no terminamos. Si el coche es bueno, el piloto es bueno, porque ya lo ha demostrado el año pasado, hace dos años, bueno, el año pasado, no, el año pasado, ya me he hecho verdad, campeón del año pasado, y claro, que es verdad que a Raúl lo conocimos en Boluja, ¿no? No, 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 lo habíamos conocido en Alpa, hace dos años, es verdad, tienes que hacer el nacional, cuando llovía tanto, ¿no? Ah, sí, sí, vale, vale, y luego ya de año pasado quedó campeón de la categoría 2, que ahora es 3. No nada, pues bien, ¿no? Sí, yo te digo, tienes que mirar la telemetría y ver dónde puedes mejorar y ya está. Aparte, aquí tienes que aprovechar que están estos monstruos del europeo, pues, oye, para que me de un consejillo, oye, ¿cómo te das? No, también, ¿no? La primera carrera y encima con estos monstruos, pero bueno, pero bueno, encima difícil, lluvia, el frito es complicada, no es la carrera más fácil, me hubiese gustado hacer carreras antes, pero bueno, nada, a tope. Vais a estar todo el campeonato, ¿no? O sea, que vais a ir a Canarias y la siguiente y tal, ¿no? Y tenéis alguna prueba antes de... Vamos a hacer cosas, yo creo, ¿no? Sí, haremos, sobre la marcha, un poco de... Cuando están los calentarios tan raros, pues, no, según veamos. Vale, vale. Sí, sí. ¿Y el coche, cuánto has tardado en hacerlo, este? Joder, pues, mucho. ¿Qué? Mucho porque le hemos prestado mucho cariño, dos años. Dos años. Hacerlo, sí. Todo el proyecto, ¿eh? Moldes, diseños, no sé qué. El coche, realmente fabricarlo, montarlo, dos meses, tres meses, no es una cosa así. Pero todo el diseño, al final son muchas piezas, muchos cálculos, luego los moldes, muchas cosas. Haces cosas y luego haces, cambias versiones, pruebas, ves que tal. Ahora, ya te digo, la segunda unidad, pues, ya pesará unos 15 kilos menos que esta. Ya, fíjate. Simplemente con unos cambios que hemos hecho importantes y ya está. Y, bueno, la verdad que tiene mucho trabajo porque hemos conseguido muy buena calidad. Es todo totalmente nuevo, no aprovechamos nada de otros modelos. Así como el F10, pues, heredaba cosas del S3. En este caso, hemos hecho todo nuevo y nos implica, pues, bueno, pues, más trabajo de fabricación, más trabajo de diseño, cálculos, etc., etc., etc. Pues, bueno, pues, nada, mucho trabajo. ¿Con qué resultado te quedarías este fin de semana? Lo más arriba posible. Pero el objetivo es acabar, es acabar. El resultado es importante, claro que sí, queremos demostrar que es competitiva. Pero primero acabar y luego, bueno, de menos a más y a ver dónde acabamos. Te digo, intentar estar lo más arriba posible. Muy bien. Pero si te digo el resultado, no sabía qué decirte. Bueno, es que llevas de momento no está mal, ¿no? No. Hay que coger kilómetros. O sea, no venimos a ganar la primera carrera. Hay que hacer la experiencia, coger kilómetros. Ya le he dicho yo, hay que terminar, coger kilómetros. No me vale ahora arriesgar un accidente, una rotura. Hay que coger kilómetros, hacer y tal. Y, bueno, vamos por el camino de momento hoy. Bueno, un poco la idea. Pues, oye, a seguir así de bien, ¿no? A seguir, a seguir así. Muy contento. Y que vaya muy bien el... Sí, este coche, ¿no? Este vehículo. Vamos a verlo un poco, ¿no? Bueno, aquí, bueno, si te podéis ver. Esto es un grupo que hemos diseñado nosotros, es completo, que se ancla el motor y todo el pack engine se sujeta al copil. Entonces, nosotros, FIA, homologamos el copil y luego puedes anclarle el motor que necesites. Cualquier motor que necesites. Porque toda esta parte de aquí atrás es libre, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Entonces, en este caso, hemos anclado al motor procedente de este, que es un Suzuki, hemos anclado sin transmisión, ningún tipo de transmisión, simplemente por piñones, no hemos hecho ninguna cadena ni nada de esto, anclamos un grupo especial al motor y transmitimos todo atrás. Tenemos para cambiar los desarrollos muy rápidos, con la Suzuki son metida ahí dentro y tal. O sea, de a partir de aquí, pues no tenemos chasis. De a partir de aquí, pues no tenemos chasis. Tienes el volante multifunción, ¿vale? Con todo, con el cambio de mapas, el launch control, el control de salida, el control de tracción, la pantalla, con toda la información necesaria. Las levas, aquí detrás, de carbono también, el número de homologación, el chasis y, bueno, todo muy a... todo lo justo necesario, muy al detalle. Con agua otra vez, ha vuelto a llover ahora que no sé qué hora es, pero debe ser ya las... Las nueve y media. Las nueve y media y estamos viendo, Dani... A ver, yo sujeto a esto. Estamos viendo la norma de Alex Vieites, que es otra de las novedades y de las revelaciones de la carrera, para los que no lo conocieran, ¿no? En Galicia lo conocen bien, que es varias veces campeón de Galicia de montaña, en el campeonato de España, no lo habíamos visto nunca y está aquí de momento, pues en el tercer puesto de la categoría 2. Que antes habíamos hablado con unos colegas tuyos, que, ¿eh? Unos colegas tuyos se vinieron a animarte, ¿no? De ahí de Guaña. De Guaña. Y, bueno, nada, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues bueno, muy bien, disfrutando del fin de semana y, pues nada, adaptándonos al tiempo que hay. Cada vez se está poniendo más complicada la carretera, porque, bueno, se está creando así una lama y tal de los coches, pues meterse a las cunetas y tal. Pero bueno, muy bien, muy contentos de los tiempos que estamos haciendo. La verdad, no esperábamos estar... Hombre, sí teníamos esperanzas de estar más o menos ahí, pero no tan arriba, porque, bueno, es un coche que hemos rodado poco con él y, pues, claro, no habíamos rodado tampoco en agua nunca con él y, pues, adaptándonos a las condiciones, al coche y a todo, y la verdad es que súper contentos. ¿Aquí no habías estado nunca? No, la primera vez que corremos. ¿Y qué te parece esta subida? Pues la verdad que me parece una subida muy bonita, muy técnica, de saberse y el margen de error, la verdad, es pequeño. Me hubiera gustado que estuviera seco porque se iba a disfrutar de otra manera, pero, bueno, bueno, bien, contentos con todo el público, el poco público que pueda haber, por desgracia, el resto de pilotos que me han tratado muy bien hasta ahora y, pues, mañana otra vez a disfrutarlo. ¿Sabéis eso? ¿Te anima a hacer el campeonato entero o por lo menos unas cuantas? Eso iba a decir yo. ¿Quieres saltar ahí en casa? ¿Sí? Igual, igual. Claro, hombre. A ver, miraremos a ver cómo... Lo que pasa es que teníamos mono de carrera y... Claro. Hay muy buen ambiente aquí en el Nacional de Montaña y hay Camarina, que es el único campeonato donde hay. Y Panola, el de históricos también, el de Rallys. Pues decidimos salir aquí, entonces, pues a ver si nos animamos a alguna más, dependiendo de cómo vaya todo. ¿Mañana con qué te conformas? Pues a ver, estamos terceros, yo con un tercer puesto, quitando a los dos de cabeza que tenemos delante, que son grandes pilotos, pues ya firmaba ahora por ser tercero. Bueno, la diferencia, o sea, la diferencia no es muy grande, pero no tenemos coche suficiente, tal vez, para acercarnos a esa gente. Porque esta es una norma a dos litros, ¿no? Esta es una norma a dos litros, pero es de las primeras. Pues es del año 2003, tiene 18 años y, pues bueno, contra lo que estamos compitiendo, pues es mucho más moderno y las prestaciones son otra historia. ¿Y tú cómo empezaste en el mundo de la competición? Pues yo empecé por culpa de ese que está ahí detrás. ¿Este? ¿Cómo se llama este? Vicente Vieite. ¿Vicente? Él mi padre, él empezó en el año 2004 a correr y, bueno, toda la vida siempre nos han gustado los coches y, pues aquí estamos. Bueno, empezó en 2000, él empezó en 2004 y yo empecé 10 años después. Él en 2004 y tú en 2010, estaban saliendo todos los que acaban de la entrega del regional y estaban aquí que no escuchábamos un pimiento. ¿Y cómo empezaste? ¿En karting o cómo? No, yo, bueno, hice karting por hobby, pero la primera vez que competí fue ya en un monoplaza. O sea, ¿directamente ya en monoplaza? Sí. ¿Tu padre había corrido en monoplaza también? Sí, siempre corrí en monoplaza. Yo empecé corriendo con una barqueta, después tuve un Fórmula y después, él estrenó en Fórmula también, cuando fue que empezó a correr. Ajá, cómo va. La llegada de frente. O sea, que ya tenías claro que era lo que te... Sí, bueno. Lo que te gustaba, ¿no? Lo que me inculcaron, entonces, pues... Ah, ya, ya, joder. Muy bien. Es a lo que asumimos. Pues nada, oye, aquí tenemos más del equipo aquí, a ver. Este es Javi, mi ingeniero. Ingeniero, Javi. Muy buenas, ¿qué tal? Esto no va a dar problemas, ¿no? Está perfecto. Bueno, a ver, estamos luchando con ella. Un coche de hace 17 años, con las limitaciones que tiene. Que la compró una grandísima oportunidad, consiguió Vicente, después de que todos nuestros coches con el grave accidente. Sí, sí, que nos contaban que había quemado todo, ¿no? Que se había quemado el camión y todo, ¿no? Vía la oportunidad y se lanzaba por ella. Es un coche bonito, pero claro, tiene su tiempo y sus años. Y, bueno, vimos la oportunidad de correr en la Copa de Montaña de España, en la buena Copa Norte de Montaña. Y viendo que no podríamos salir con el Fórmula en la última hora, porque nuestra intención era correr con nuestra Fórmula desde siempre, que iba a llevar unas evoluciones, pues bueno, que salimos con la barqueta. Y ya se la dejamos bien para aquí, pa, 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 para que llegue a la barqueta. Sí, ¿eh? No lo voy a hacer resumen a la calle. Entonces ya, como tiene ya el profesor ya en casa, ahora ya el profesor es el niño. Entonces... Que me la ponga a punto y así ya está. Sí, sí, sí. Y la ha levantado. Yo hace nueve años que no vengo aquí. Yo era el ingeniero de Fermín Busta. Fui el ingeniero de Íñigo. Ya hace muchísimos años. Y también tenía ese mono de volver aquí a la catedral. Entonces dije siempre, además, Palesi, después de tanto correr en Galicia, dijimos, pues hay que salir, ¿no? Y qué mejor que el Fils. Sabía que le iba a gustar, sabía que le iba a corresponder con sus habilidades. Lástima que, claro, no tener un coche más... Estar un peli más arriba. Bueno, poco a poco, ¿no? Pero creo que estamos haciendo un papelazo con el que estamos haciendo. Poco a poco, yo creo que sí. Estamos muy contentos. Pues a ver si os animáis para el Nacional, hombre. Bueno, la Copa Norte, al menos. Sí, por lo menos. ¿Tenéis dos pruebas en Galicia? La intención es hacer la Copa Norte. Nosotros, desgraciadamente, pues no tenemos presupuesto como para hacer un Nacional, sinceramente. Entonces, bueno, cada uno tiene que saber en dónde tiene que estar. Sí, claro. Y qué más quisiera, a mí, la verdad, fue un tema que siempre me quedó pena que Alexis no pueda llegar hasta ahí. Pero desgraciadamente eso se mueve siempre por la pasta. Bueno, que se nos acabó la bandería porque grabamos mucho con la camarina. Y estabas comentando de hacerla, que sí que podéis hacerla. Sí, a ver, que Alexis va a hacer este año la Copa de España, ¿no? Contando que, bueno, tenemos dos pruebas en Galicia y, bueno, esta relativamente nos queda cerca y después la de Madrid, ¿no? Pero, bueno, desgraciadamente, como te he comentado, o sea, nosotros no tenemos presupuesto como para hacer un Nacional, ¿no? Es una pena por Alexis porque creo que, sinceramente, pues está demostrando, ¿no?, pues que manos tiene. Lo que pasa que, bueno, desgraciadamente es un deporte que se mueve con pasta. Sí, hay que tener manos y pasta. Y es lo que hay y ahora mismo, pues también está muy complicado a la hora de los patrocinadores porque, bueno, no es un momento bueno. Las empresas están como están, con ERTE, con historias y tal. Y, bueno, es entendible porque nosotros también tenemos empresas y sabemos lo que hay, ¿no? Pero, bueno, a ver, a ver. Oye, si consigues que te dé pasta el de la gorra esa que llevas... Justamente te iba a decir yo lo mismo, ¿eh? Mira, sí, ojalá... Mira, el fórmula que, bueno, cuando nos ardió hace ahora, el mes que viene, hace dos años que nos ardió el equipo entero, el fórmula de Alexis precisamente estaba pintado como el Mercedes, como el McLaren de Fernando Alonso, exactamente los mismos colores y lo pintó él por capricho porque es fan de él, o sea, siempre fue un tío que tuvo como referencia, ¿no? Y la verdad que fue una... bueno, incluso nos hubiera gustado que Fernando Alonso, o sea, le hubiese llegado alguna foto o algo del coche de Alexis, pues pintado exactamente igual que el de él, ¿no? Incluso, pues a ver. Fernando, si me estás viendo, mira qué detalle, que llevan lo de Quimoa, así que suelta un poco la pasta, hombre, que tiene bastante. El que ponga la pasta y nosotros ponemos el piloto. Claro, hombre, creo que van de Quimoa de arriba a abajo, vamos. Sin duda. Bueno, oye, pues muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien. Que vaya todo bien. Y el piloto, sí, vamos a guardar, vamos a verla, que se va la... casi me la pego. Aquí está, 118. Ah, fíjate. ¿El qué? Que la habíamos visto nosotros muchas veces de aquí, era la de Ángel Kandas. Ah, la de Ángel Kandas. Ah, sí. Pintado de rojo, ¿te acuerdas? Anda. Que dio vueltas por el mundo y volvió. Y volvió. Ah, mira tú, volvió a Asturias. O sea, yo corrí contra ella en pola de cielo, con el BRC, claro. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, que está empezando otra vez a llover. Y la cosa para mañana creo que va a estar chunga, ¿no? Entonces, que potable se moja mucho. A ver, bueno, venga, gracias, hasta luego. Alesi, suerte, venga, hasta luego. Alesi, suerte, venga, hasta luego.